Hola a todos, soy su compa Metalju, bueno este video se hizo para ayudar al compa Mega Metalink, debido al problema de las computadoras y como soy un buen compa, me puse a ayudarlo, así que disfruten la siguiente creepypasta. Todo este tiempo. Todo el tiempo que pase sin celebrar ese día tan especial. Pero al menos pude saber que se siente tener, un cumpleaños. Te estarás preguntando quién soy. Te lo contaré. Mi nombre no importa mucho, aunque supongo que mientras te cuente esto, ya sabrás quién soy yo. Desde que era un niño pequeño, como de 4 años aproximadamente porque ya no recuerdo más, jamás había tenido a lo que se le llamaba cumpleaños. Ese día tan especial donde se celebra el día de tu nacimiento, yo recordaba que mi madre el día de mi cumpleaños, salía de la casa todas las noches, y me quedaba con el profesor Roack y con Gary a aprender cosas de Pokémon. Aunque siempre estaba con ellos el día de mi cumpleaños. Ellos preguntándome por qué siempre me quedaba con ellos, en ese día. Yo solo supe responder, la verdad es que no tengo la verdadera respuesta, pero a lo que se deba seguro es por mi bien. Ellos lo tomaron muy bien. En el día en que cumplí 10 años, mi madre ahora si estaba me había contado que la razón de por qué, no había estado conmigo el día de mi cumpleaños. Se debía a que ella tenía que salir a conseguir dinero, trabajando en un local de ella. Para mantenerme, se puso a llorar. Yo la abraza. Le dije, madre sé que no estar en mi cumpleaños fue algo duro, pero sabías que era necesario para mi bien, y por eso y muchas otras cosas, pienso que eres la mejor madre del mundo. Ella me abrazo y me dio un beso en la frente, deseándome suerte en mi viaje, dándome unas pociones y objetos útiles en mi camino. Recibí a mi primer Pokémon, Pikachu él siempre estaba a mi lado como un buen y fiel amigo. Al principio no fue así pero después de un tiempo, fuimos grandes amigos. Lo siguiente es típico de cualquier entrenador, junte las 8 medallas, y logre hacerme campeón. Pasaron 3 años y yo vivía en el monte plateado, buscando a retadores de todo el mundo, desafiarme y ganarme en una gran batalla, y el chico había llegado. Él fue un gran y digno oponente, juraría que en la batalla sentía que todo el monte se sacudía, pero no hablé en toda la batalla, pero al final él me derrotó. Al fin había hablado después de 3 años. Le dije que ahora él era el maestro Pokémon, hoy en día lo veo en ciertas ocasiones. Después de esa batalla, fui a ver a mi madre después de todo, ella estaba en su cama y preocupado le pregunté que tenía. Ella cansada me dijo, hijo lo siento me ha llegado la hora tienes que seguir, con tu viaje solo sin mi, me la pase muy bien junto a ti, porque para mi siempre serás un maestro Pokémon. Ella cerró sus ojos estaba llorando, no deje de llorar, lloraba con el alma es algo que jamás había sentido, el sentimiento de perder a tu madre es algo muy duro. Pikachu salió de su Pokébola, trató de animarme y yo lo abrace y le dimos a mi madre su merecido entierro. Saqué a todos mis Pokémon y les prometí ser más fuertes, y lo peor es que el día en que mi madre murió, fue el día de mi cumpleaños. Ahora si que no hablaba, mis Pokémon llegaron a ser lo bastante entrenados que son solo, las mirada que les hacía, comprendían que ataque usar, o que hacer. Pero nada llenaba mi vacío, decidí viajar a todas las regiones que conocía, al grado de ser campeón en todas ellas. Convirtiéndome en un verdadero maestro Pokémon. Otros 4 jóvenes intentaron derrotarme, el que por primera vez me había derrotado, otro con un gorro blanco y ropas verdes, otro tenía ropas azules, y un gorro rojo, y el último era igual de ropas pero él tenía pantalones negros. Me enfrenté a cada uno de ellos y los había derrotado, ellos lo aceptaron y se fueron a sus hogares. Yo después de eso siguieron pasando los años, hasta que cumplí los 18 años y pasó algo maravilloso. Me había levantado temprano para regresar al monte plateado, pero al salir de mi casa noto que hay una nota en mi puerta, era del nieto del profesor Roaki decía, amigo hace mucho que no hablamos, o nos juntamos para luchar o hacer, algo como amigos así que te espero a las 2 de la tarea, en Ciudad Verde no sabía que pasaba pero no tenía nada que perder, espere y me fui llegando en mi Charizard. Cuando llegué vaya sorpresa que me había llegado, todos los líderes campeones rivales, y antiguos campeones de las 5 regiones estaban ahí. Todos sacaron a sus Pokémon, y los míos salieron por sí solos, gritando con llenos de energía y alegría. Feliz cumpleaños yo tenía mis ojos llorosos, les dije gracias a todos me ha dado el mejor cumpleaños que he tenido en años, y si había hablado también desde hace mucho me la pase de lo mejor, no podía estar más feliz estaba agradecido por lo que tenía, aún con mi madre fallecida no me desanimaría porque yo sé que ella, me cuida desde arriba en algún lugar y la volveré a ver. Había recibido los mejores regalos que podrá desear, yo seguía llorando de felicidad y para un gran final. Todos vimos un espectáculo de fuegos artificiales que nos dejaron, impresionados, después de eso me despedí de todos. Esta fue una gran historia, la razón de por qué todos se preguntaban que por qué no hablaba, de cuál era la razón de ser tan silencioso, al principio lo hacía porque así era, pero después de lo que me pasó preferí no hacerlo, pero gracias a mis amigos recuperé sonrisas, y desde ese día todo ha mejorado, todo se los debo amigos gracias, profesor Roac, Gary, Oro, Ruby, Diamond, Back, líderes de gimnasio, campeones, y gracias Pikachu por estar conmigo en las buenas y en las malas. Gracias por este... cumpleaños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!